¡Luciano Ibar y Juan Bonilla! En noticias en hora y media ¡Luciano Ibar y Juan Bonilla! 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 Las dos cámaras legislativas. Y lo que hasta ahora se está viendo nuevamente es un gran movimiento a favor de Abel Martínez y en esta oportunidad también de Cristina Lizardo. Ambos, los congresistas de su partido, la mayoría apoyan que ellos se mantengan dirigiendo tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. En el caso de Abel Martínez, hasta ahora se está conociendo que hay un movimiento y se mantiene ese movimiento. Abel Martínez ha tenido una sintonía tan favorable con los diputados de todas las bancadas. Que su popularidad se ha mantenido durante todo el trayecto que él ha permanecido como presidente de la Cámara Baja. Y en este momento se habla de 140 que están firmes apoyando que Abel Martínez se mantenga como presidente. En el Senado también hay un gran movimiento que están pidiendo que sea Cristina Lizardo la que se mantenga como presidenta del Senado. Yo no observo en el escenario ningún motivo, ninguna dificultad como para que haya variación en la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados. El ambiente luce tranquilo, no hay más mínimo conflicto, no hay la más mínima contradicción. Y por tanto, cuando los partidos políticos y los gobiernos ven que las cosas están tranquilas, prefieren que continúe así. Entonces yo no observo que haya en el escenario actual ningún inconveniente para que se produzca una variación en lo que tenemos a este momento. Sería entonces por sexta vez que Abel Martínez estaría entonces dirigiendo la Cámara de Diputados. Sería un récord, ¿verdad? Porque en este país, bueno, ya es récord con cinco años. Julio César Valentín duró cuatro. Ya sobrepasó ese tiempo Abel Martínez y ahora va rumbo a un sexto año como presidente de la Cámara. Eso demuestra el gran liderazgo que ha consolidado como político de este tiempo, de una generación en la cual es una de las principales figuras, Abel Martínez. Y eso se siente con una gran intensidad en Santiago. Porque Abel Martínez fue medido para ocupar cualquier cargo de los importantes de la ciudad, sea como senador, como síndico. Y su medición, la medición que se hizo, le daba con un sólido posicionamiento en esta ciudad. Y el liderazgo de Abel Martínez ha traspasado ya su distrito electoral, el distrito electoral número uno. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es que, por ejemplo, su hermano Mayobanex, con la estructura del propio Abel, se ha posicionado y está prácticamente encabezando la preferencia electoral en el distrito electoral número uno en este momento, como candidato a diputado. Que por eso es que mucha gente está preocupada, porque si se llegan a los acuerdos que supuestamente el PLD ha arribado con otras fuerzas políticas, entonces no habría espacio para nuevos aspirantes. Y qué hacer con una figura como Mayobanex, que está encabezando la preferencia en ese distrito. Pero en el tres, una persona también, un joven, que es del equipo de Abel Martínez, como Félix Michel Rodríguez, tiene un sólido posicionamiento también. Un posicionamiento envidiable en el distrito electoral número tres. Así lo establecen las encuestas. Y también lo que hemos palpado de Félix Michel, que uno no pensaba que este muchacho tan rápido iba a tener una evolución tan favorable. Y todo esto se debe a que ya Abel Martínez, a nivel de la provincia, tiene una estructura política muy poderosa. Muy poderosa que se ha ganado, se ha ganado la simpatía de un amplio sector del electorado de esta provincia de Santiago, que lo manifiesta en las encuestas, y lo manifiesta también dándole el apoyo a todo el que es parte del entorno del presidente de la Cámara de Diputados. Esos son de los planteamientos que uno vislumbra, que tendrán que resolverse desde la Comisión Nacional Electoral que se escoja, sin necesidad de hacer primarias. Uno supone que ese es el trabajo que se le va a asignar, armonizar la boleta, consensuar la boleta. Yo no veo absolutamente ninguna posibilidad de que haya primarias, porque ¿para qué? ¿Para qué primarias? Y entonces, armonizar la boleta, partiendo... El PLD le presta mucha atención a los resultados de encuestas, tradicionalmente. El PLD a la hora de elaborar su boleta, indaga en la población a quien prefieren para una determinada posición. Eso le ha dado buenos resultados, ¿verdad? Para ganar procesos electorales. Escoger candidatos que la población se sienta satisfecha con ellos, sienta simpatía por ellos. Entonces, yo creo que esa labor va a ser verdaderamente interesante, a partir de la reunión del Comité Central del PLD. ¿Qué hacer con plazas electorales como Santiago? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer con plazas electorales como Santiago? Hay un dolor de cabeza en este momento. ¿Cómo tú cumplir con la ley que establece un 33% de candidaturas para las mujeres? Ese es el dolor de cabeza que tiene PLD en todas las conversaciones en que yo he participado. Ese es el dolor de cabeza en este momento. Es decir, tú tienes 18 candidatos en Santiago, pero la realidad es que de los 18 tú tienes 15 o 16 que son actuales diputados. ¿Verdad? Entonces, no hay mujeres. Sí, pero si la alianza con el PRD le garantiza lo que ellos tienen, el PRD tiene dos diputadas en el Distrito Electoral Nº 3. El PLD tiene una en el Distrito 1 y una en el Distrito 3. Eso te da cuatro. Te da cuatro. De 18. ¿Cuántas más? No se cumple ahí, güey, 33 todavía. Por supuesto que no, tiene un meter seis. El PLD le va a pedir entonces a los aliados que pongan ellos las mujeres para completar. Pero que no hay candidaturas para los aliados. Es un lío. Porque son diputados actuales. Yo vi un artículo ahí que dice, va a ser el gran rompecabezas en formar la boleta. Habría que ver... Porque son diputados actuales. No va a ver, con la excepción de uno, en el Distrito 3, uno, ya la boleta está conformada. Porque los ocho del Distrito 1, es Abel que sale nada más. Uno supone que va a entrar más Giovanni Martínez. Si finalmente Abel sale, porque ese es el asunto, ¿tú me entiendes? Entonces, en el Distrito 2, hay cuatro, cuatro hombres. ¿Dónde están las mujeres? Pero el dolor de cabeza es que esa es la realidad en el país entero. Que predomina de manera abrumadora los hombres. Pero hay un asunto, Juan. Y a la Junta Central Electoral, tú no le puedes presentar una boleta. Esa ha sido una conquista del sector femenino. Pero es una ley. El que por ley se incluyera el 33%. Pero yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres se han animado a aspirar a diputadas en este proceso? Ah, no, quieren que las señalen, las saquen de su casa y las coloquen en una boleta. ¿Cuáles se han tirado a las calles? Sara Nolasco. Nena. Pero, ¿cuántas se pueden contar y sobran dedos con una sola mano? No aspiran. No, 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 no aspiran. Por miedo. ¿Por qué? No aspiran. Entonces, ¿cómo se puede completar? ¿Cómo un partido puede tomar en cuenta a ese sector si ella no... Aunque no aspire, hay que buscarla. Hay que buscarla y ponerla. No importa que no aspire, creo que es la ley. Aunque no haya. Por Licey está aspirando la esposa del presidente del PLD. No. Pero esa pira alcaldesa. Ah, ok, alcaldesa. Bien, esa pira alcaldesa. Es que no importa que no aspire. Es que tienen que aparecer ahí. Porque es la ley. Bien. Y la Junta te rechaza la boleta si tú no cumples con lo que establece la ley. Entonces, tenemos el movimiento reformista del fin de semana. La verdad es que uno sigue sorprendido de que...